bien vamos por una nueva petición acabamos de rescatar a Ashley otra vez directamente y cuando nos abre la puerta entonces lo tenemos aquí vale la petición se llama medallones medallones azules número 5 petición destruye todos los medallones azules área depósito de cara hay cinco en total y son cinco espinos de la joya total bien esto esto quiere decir quiero decir que de este no me acuerdo muy muy bien pero bueno vamos a intentarlo a ver si me voy a acordar salto la cinemática a ver si me acuerdo vamos a mirar el mapa tengo uno aquí que está en la izquierda en la parte de abajo hasta aquí es hecha vale segundo tercero cuarto y quinto que está aquí aquí arriba lo podemos ver vamos a mira eso quinto bueno bonito y grato vamos abajo aquí no he limpiado nada vamos a eliminar el tercero que está aquí y vamos fijaros lo que hay ahí otro tres cuatro cuatro y me falta uno y el que me falta está aquí delante ¿dónde aquí? ¿dónde aquí? ¿dónde aquí? ah no en esta zona de aquí en la esquina pero ¿dónde está? no le veo no le veo no le veo no le veo sigo sin verle ya le veo y el quinto nada siento haber sido un poquito más inútil aquí así que así creo que